Lugares poco conocidos, inhabitados y fuera del radar común de un mapa Esos que tienen algo que los hace únicos e interesantes Hoy te voy a mostrar tres de los cuales he podido visitar y experimentar Vulcan Casitas, Cañón del Jicarán y Presa de Quetzalcóatl Bienvenidos a esta serie de resúmenes de lugares que me han sorprendido Nos topamos con seis militares que se dispersaron El camino es muy pesado Realmente debía haber venido a este lugar Un muro, ¿no quieres un...? Sean bienvenidos a un nuevo video Hemos venido al volcán Casitas Andamos en la poderosa Esta moto no es como apta para subir a este tipo de lugares Porque la GoPro hoy va aquí de lujo Cuando andamos grabando que posiblemente necesitemos la autorización O pongo la cámara en el casco o la pongo aquí Porque es como un tip para que te dejen pasar También una espada doble fría porque andan grabando, que no pasen Dejamos la moto en una casa por allá atrás, como a 100 metros No quise grabar porque había gente del ejército No sé si no le iba a grabar Pues que estaba grabando por ahí Nos toca caminar un montón por allá Y se supone que hay como un pequeño mirador donde podemos apreciar el panorama Cuando dije un montón, en realidad no estaba ni siquiera consciente de lo que venía Y cuando dije un pequeño mirador, estaba en lo correcto Porque eso era lo único pequeño a lo que nos enfrentaríamos Los meto en contexto En el sitio donde dejé la moto, nos topamos con 6 militares Que también estaban a punto de subir Ellos nos indicaron hasta donde teníamos permiso para pasar hasta el mirador Ya que la punta del volcán está resguardada por ellos mismos Tienen una base comando que cuida todas las antenas de las televisoras nacionales Y las antenas de comunicación del ejército y la policía Continuamos con un punto como este, pensaba realmente Debía haber venido a este lugar Está inclinado y se ve plano Pero la cámara no puede apreciar lo complicado que se viene ahorita Esta es una de las aventuras más cansadas que he tenido 3 horas y media más o menos Bueno señores, hemos llegado al mirador del volcán Casita Es como una especie de mirador Se ve todito desde aquí arriba Y por ahí a mis espaldas está el volcán San Cristo Miren que cerquita se ve Esta es la parte como más bonita para venir a sacar fotos Para venir a dar una vuelta Por ahí está una vaca y una fumarola Que nos enseñaron que estaba por aquí Vamos a irla a grabar La foto la voy a subir por ahí en Instagram Para que me siguen Vayan a ver todas las bonitas fotos que sacamos por acá No sé si logran apreciar pero aquí sale humo Subir el Casitas Poder llegar al mirador Y apreciar la vista desde lo alto Es una experiencia que sin duda te va a marcar Desde ahí podés observar toda la inmensidad del paisaje Al llegar a ese punto Nuestros amigos, los militares Siguieron su camino Nos despedimos Nos dieron indicaciones para bajar de forma segura Y nos quedamos ahí solos Admirando la inmensidad del sitio Nuestro rumbo es visitar el Cañón del Nicará Y aproximadamente a 25 kilómetros de llegarle Y vaya que sí se convertiría en una aventura Pues Google Maps no siempre te lleva por los caminos indicados Ya las señales llegaban desde un inicio Esta señora claramente nos dijo Que el camino por ahí no era Que estaba complicado Y que tomáramos el camino Que comúnmente los turistas Cogían para llegar Pero ¿Qué es una aventura sin un poco de emoción y tensión? Pensaba yo Por este camino Las cosas se complican Ya que está en construcción Una futura carretera Nada del otro mundo Pero esto para que lo tengan en cuenta A la fecha que grabamos este video Está bastante larga la finalización Mientras avanzábamos cada vez más Nos encontrábamos con gente local En las cuales nos intentábamos orientar Para ver si en realidad Esta era la ruta Porque a pesar que el mapa me decía que sí Yo tenía una espinita Al momento de preguntar Nos dábamos cuenta Que el sitio era poco o no conocido Por esos lados El cañón del Gitaral por aquí Estamos bien ¿El Gitaral? El cañón del Gitaral El cañón del Gitaral Que es como una cueva Y un puente por delante Que está ahí No, no conocen Estamos bien aquí No ¿Cuál es aquí? Aquí no hay cuatada para ir Mara A pesar de las buenas intenciones Para guiarnos Fue un poco confuso Acatar las indicaciones Pero algo nos decía Que el camino era por ahí Cerca había una casa Fui y preguntamos a unos señores Que si podíamos pasar Buenas Pero el mapa nos tira ahí Por ese portón Créanme Se ve fácil y sencillo Pero el terreno Está bastante inclinado Y las piedras Son bastante grandes Por lo cual Desestabiliza bastante la moto Pero a pesar de todo Seguimos caminando A nuestro destino Aquí es donde la aventura Realmente comienza Nuestra suerte Comenzó a cambiar Encontramos Este pequeño poblado Pudimos conseguir agua Y otras bebidas Además De indicaciones Para dar con la entrada Del cañón del jicaral El dueño de la pulpería Nos indicó exactamente Donde era la entrada Al cañón La cual no está señalizada Y por esta razón Sería muy difícil De encontrar Klein Pareciera que hemos llegado A nuestro destino Pero Pero ya no miro camino Es que aquí uno Se tiene que tirar Oh no Verga Y Pero nos encontramos Con un problema Del cual nadie te habla Para llegar a la parte Más atractiva del lugar Teníamos que bajar El problema Era que no había Un sendero como tal Ni un camino Que facilitara la bajada O algo por el estilo Prácticamente Si quieren bajar Tienen que hacerlo Por el barran Agarrándose Ramas y raíces De los árboles Y comenzar a descender De forma improvisada Y riesgosa Hasta cierto punto No sé si lo pueden apreciar No sé si se puede ver en cámara Pero esta bajada Está muy complicada Está muy peligrosa De hecho Ya sin exagerar Está muy peligrosa Porque es muy inclinada Este riesgo que estamos tomando Lo vale Y vaya Que sí lo valen Pues descender Por este barranco Realmente fue muy complicado En realidad No existe una forma Como bajar Al menos De una forma segura O organizada Nos fuimos agarrando De la rama De los árboles Hasta llegar al fondo En donde realmente Sí valía la pena Pues habían Unas hermosas vistas La verdad Sí Lo valió Hemos llegado Hasta la parte de abajo Estamos aquí Ya En el cañón del Sicaral Esta es la cueva Que estuvimos viendo En redes sociales La cueva Que se veía Y la verdad Sí está bastante bonita Que tú van a poder hacer Un camping aquí Quedarse en esta parte plana Donde no caería lluvia No sé si Llega el agua Hasta aquí arriba Así o algo Se tapa Pero qué bonito Hacer un camping aquí En esta parte Acaba de hacer una moto Y se tuvo algo medio raro Así Aquí frecuentemente Asaltan Ahí viene En realidad No sé si esto es una buena idea Pero ahí vamos Voy a hacer que salgo aquí Por un camino Bastante solitario Y que muchas personas No me lo han recomendado Porque supuestamente En este lugar Han ocurrido asaltos Este es un camino Que conecta La ciudad de León Con Quesalhuacque El propósito Es llegar Hacia una presa Que está en Quesalhuacque Que está bastante bonita Y en la cual Vamos a hacer camping Voy muy paranoico ¿Saben por qué? Porque me han contado Cosas de este camino Que aquí Frecuentemente Asaltan Y además de eso Voy con una idea De la llanta trasera Resulta que esta llanta Es la misma que se me dañó Cuando visité El Tour Flor de Caña Anda dañada Por eso al inicio Les dije que no sé Si esto era una buena idea Quiero confiar En que la llanta va a resistir Que el camino No está tan mal Hasta el momento El camino Desde León Estos primeros Dos kilómetros Algo así Están adoquinados Hay mucha gente transitando Hay mucha vaca Especialmente Aquí se termina El camino de adoquinado Comienza el camino de tierra Comienza el off-road Aquí recto Va a salir a la presa La chica que estaba atrás Me dijo que tenía que irme recto En esta huerta Hasta salir a la mera esquina De la huerta Y ya estoy cerca de la presa Quiero mostrarles el paisaje Que se puede apreciar Desde acá Se ve el volcán Casita Me da nostalgia Porque hace poquito fuimos allá Se ve maravilloso El volcán San Cristóbal Y hasta el chongo Se puede ver Es increíble la vista Que tenés desde aquí No quiero estar mucho tiempo Por acá solo Por la mala reputación Que tiene Acaba de pasar una moto Y no sé Se tuvo algo medio raro Así que prefiero irme Y viene una más allá adelante Así que evitémoslo Caminamos mejor Y grabamos más adelante Ah pero como es que hace Álvaro Porque Álvaro pasa viajando mucho De seguro tiene dinero Esto es lo que vamos a hacer Ando algo para un café Hacer un café ahí Donde me siente Traje cosas para hacer el café El quesito Ando una tarsis Y el café no lo vamos a comer Con esta galleta Eso es todo Porque te voy a mentir Y te voy a decir De que traje carne especial Esta vez Si hemos traído Si hemos andado en algunos viajes Pero hoy no Tenimos Escasos de recursos Nos vamos a mojar Está tirando agua ¡Ay bien! No No hay más Nos mojamos Pabrón Esta GoPro Se supone que Es contra agua Pero dando una capita Que está aquí Espero no se haya dañado Pero ese chorro Tal vez se ve pequeño Pero es enorme O sea y la cantidad De agua que cae Bueno ya estamos aquí Hemos llegado a la presa Pero antes de continuar Mostrándoles el lugar Quiero contarles un poco De la historia Que encontré Y tuve recopilar De esta presa De Quetzalhuacke Quetzalhuacke es un municipio Cuya cabecera departamental Es León Ubicada en el occidente Del país Este Tiene una represa En la cual Han ocurrido Algunos incidentes Relevantes Como por ejemplo La destrucción del puente Por un huracán Dicho puente Permitió en su momento El pase sobre el río Dando origen A algunos lamentables accidentes Como por ejemplo En 2020 En donde una camioneta Intentó pasar Y fue arrastrada Por el agua del río Incluso en temporada De lluvia Hay personas Que vienen de León En moto o bicicleta Y tienen que esperar Hasta dos horas Para que el río Baje Y poder pasarlo Volviéndolo así Un sitio peligroso En invierdero también Un lugar bonito Con aguas cálidas E increíbles vistas Para pasar un día Agradable En familia Solo o con amigos La entrada Es completamente gratis Y accesible En cualquier vehículo Y prácticamente Está a unos cuantos metros Del centro De Xalhuac Déjenme saber por ahí En los comentarios Si quieren Que visitemos De nuevo este lugar Bye